Música Familia hoy se ven beneficiada acá en el Simbolar, en la escuelita esta Juan José Paso, una escuelita que tiene 16 alumnos, lo que querían era que les llegue el agua potable y bueno esto hoy se hizo realidad, así que una gran gestión del señor intendente, de tranca Roberto Moreno. Dejando habilitado un pozo de agua potable, que va a beneficiar en un principio a más de 40, 45 familias, a esta escuelita del Simbolar que tenía dificultades de la provisión de agua potable. Esto tiene que ver con reafirmar y reasumir el compromiso de seguir trabajando con la gente, como es el hecho de crear todas las infraestructuras necesarias, los servicios como el agua potable, como la electricidad, para que la gente siga viviendo en el campo, para que aquellos que producen, que tienen una actividad agrícola, ganadera, puedan permanecer en el campo, pero fundamentalmente puedan mejorar su calidad de vida. Como dijo el gobernador Juan Manzur, la mejor vacuna que hay en el mundo es el agua potable y nosotros tenemos esa gran vacuna acá para 45, 50 familias, pero no tan solo eso, sino también hicimos caminos nuevos, alumbrado nuevo, tenemos seguridad en la escuela con el cuerpo de seguridad municipal que creamos hace poco. Nos vemos con qué amor, con qué tarea y con qué ahínco la mantiene toda la comunidad educativa en forma conjunta con todas las familias que viven acá. Seguimos recorriendo toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, hasta los pueblitos más chiquitos, con el vicegobernador Ovaldo Jaldo, estamos llegando todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!